...y el fuero militar policial determinará si hay algunas otras mayores responsabilidades, lo pasará al fuero civil. ¿Para usted? Para mí, lo investigue, primero la inspectoría que a mí deben darle de baja por mi disciplinaria, después el fuero militar policial y si ellos necesitan que pase al fuero civil, y para mí que le apliquen lo que yo vengo señalando, las extorsiones con explosivos es un atentado terrorista, es un acto terrorista, es un acto terrorista que debe ser sancionado con cadena perpetua. ¿Por qué demorarnos tanto? ¿Y por qué tanto temor? Estamos hablando de la delincuencia, del crimen organizado que ha alcanzado magnitudes tremendas en nuestro país, y del otro lado tenemos a la población indefensa, el caso de esa niña, y en el caso de esta niña de 12 años no fue una granada, fue una dinamita, pero igual estamos hablando de prácticas terroristas, ¿por qué tanto temor? Este es igual que el amaratón de Boston, el presidente Obama le preguntaron, ¿qué cosa es un acto terrorista? El empleo de explosivos se encuentra en la población, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede si se tipifica como acto terrorista con cadena perpetua? ¿Quién se perjudica y quién se beneficia? Se benefician todos aquellos que son extorsionados y tienen miedo de denunciar porque saben que a las 24 horas lo liberan. Pero lo que se ha advertido es que, general, que si hacemos eso, va a surgir de inmediato alguna ONG acá, en el Perú, que nos demande ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van a fallar en contra del Estado peruano, en favor de esos delincuentes, como lo han hecho antes con los terroristas. Por decir que en los años 80 eran abigeos, nos demoramos 20 años en combatir la subversión, entonces no nos demoremos hoy en día. Aquí hay que recuperar la iniciativa en contra de esta delincuencia que es diferente a la que teníamos en los años 2000, al inicio del 2000, esta es una delincuencia diferente. Entonces, si vamos a estar con el chip del siglo pasado diciendo que MRTA, Sendero, que ya no existen, entonces yo creo que nos estamos atrasando. Hoy en día la globalización no solamente es en la economía, es en todo. El crimen sobre todo siempre está un paso más adelante. No se está ganando. Imagínense, antes no habían cámaras en los centros comerciales, ahora hay cámaras. ¿Cómo entran los delincuentes? Con capucha. ¿Por qué no se quieren controlar las motos que las emplean los sicarios y los bujilleros? ¿Por qué no quieren? No se quieren. Entonces, ¿qué cosa quieres? Entonces, yo creo que es tiempo de que rápidamente se recupere la iniciativa y se editen estas medidas que dicen que son no disocivas. Son no disocivas cuando no las aplicas. Aplícale cadena perpetua para que veas tú cómo lo piensan dos veces. Bueno, pasamos al otro ámbito de la discusión ahora, general, a propósito de la inseguridad ciudadana. En algún momento se planteó, y se plantea ahora mismo nuevamente, la intervención de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en apoyo a la Policía Nacional en determinados ámbitos y circunstancias, pero ya no para luchar contra el narcoterrorismo o contra directamente el narcotráfico, por ejemplo, en el Braem, sino también en ciudades, en zonas urbanas, para apoyar la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Esa propuesta se quiso y se pretendió, se le ridiculizó, ¿no? Pero, viendo las cosas ya con más calma, por ejemplo, el Ministro de Defensa, el señor Jaque Balakí, esta mañana ha dicho que, por ejemplo, la Policía Militar sí podría, en determinadas circunstancias, prestar apoyo, como lo ha hecho antes, a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué piensa usted? Eso es lo que vengo señalando, ¿no? Usted lo dijo ayer, me parece. Me escucho rápido. Si se dice, como se pedía hace unos 15, 20 días, que salga el Ejército a combatir la inseguridad ciudadana, así como estamos ahora, que va a salir con su fusil, sería un atentado contra los derechos humanos de los soldados. Esa no es la forma. No creo que lo haga este gobierno, lo debe hacer el siguiente gobierno. Dentro de las nuevas tareas que debe tener las Fuerzas Armadas, como me tocaba a mí en los años 70, se deben de formar brigadas de policía militar, pero instruidas, entrenadas y equipadas para actuar puntualmente en tareas de orden público. No en forma general, no. Pero no así, no así como se quiera. Ahorita ya que salga con su fusil lo vas a sacar, ¿para qué? Para que se pare un equino y si están sacando un banco, va a reaccionar con el fusil. Yo creo que es fácil eso, Renar. Y después cuando los denuncian por derechos humanos, hay que denunciarlos a los que han ordenado esa mala orden. Pero si se forman, como era antes, brigadas de policía militar, instruidos, entrenados y equipados para este tipo de tareas puntuales, eso sí es diferente. Parece que se tuviera un temor. No, el Ejército no. Pero si el Ejército apoya, la Marina apoya, la FAPA apoya, en tareas, por ejemplo, de defensa civil. En defensa civil, desarrollo. En todo. En Islay, ¿por qué se dio la seguridad? Porque 50 soldados salieron a hacer lo que no pudieron, 300 policías. Entonces, ¿por qué? Porque la gente le tiene miedo que si el soldado reacciona, reacciona directamente. Entonces, yo creo que para defender los derechos humanos del mismo personal militar, hay que formar esta brigada de policía militar. Y ahí sí, porque en estos barrios donde la inseguridad es más violenta que en otro barrio, sí podrían ubicarse, pero, como le digo, instruidas, entrenadas y equipadas adecuadamente, saldrían con el armamento adecuado para este tipo de operaciones. Eso sí, porque eso se hacía en los años 70. Y, por ejemplo, también se me ocurre, hemos visto cómo la policía a veces se ve desbordada cuando intenta, por ejemplo, retomar un terreno invadido por mafias de invasores. ¿No? Amplios terrenos donde hay 300, 400 personas armadas no solamente con palos y piedras, con explosivos que el otro día precisamente han provocado la muerte de un policía que estaba participando en un desalojo. De pronto, en una circunstancia de ese tamaño, de esa magnitud, podría perfectamente apoyar el... Eso habría que verse, porque, por ejemplo, hoy en día cuando se está cometiendo el error de emplear a las Fuerzas Armadas sin declarar estado de emergencia, porque hay que declarar estado de emergencia, si es conveniente y se está realizando hace años, previo a declaración de estado de emergencia, darle en estos conflictos sociales que las Fuerzas Armadas den seguridad a los servicios públicos esenciales. Eso sí, y la tarea netamente de control de la población de la policía. Eso yo creo que siempre hay que mantenerse. Claro, merece una discusión, tampoco, como usted dice, no se trata de decir mañana sale. No, pero se trata de plantearse ya una discusión seria de cómo es que si la policía es desbordada y cómo la población está desprotegida, cómo el ejército, la marina y el FAM pueden apoyar. Así como señala, ¿en qué casos deben participar estas brigadas de policía? Que no lo realiza Brasil cuando se va a entrar a las favelas, las fuerzas de la policía militar brasileña son las que, digamos, dan seguridad externa y la policía cumple su tarea interna. Pero no así de mañana mismo que salgan. Muy bien, general. Muchísimas gracias por su aporte aquí en RPP Televisión. No, gracias a usted.